hola a todos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pero antes de empezar les tengo un reto deberán de encontrar a flopa en los próximos tres segundos si lo llegas a encontrar deberás dejar tu like y escribir papu en la caja de comentarios ahora sí nos vemos hola chicos como están el día de hoy vamos a estar jugando este juego del tsunami y nos acompaña roxy cake no soy soy bananox y no soy roxy cake oye tú pareces un simpson estás todo amarillo ay otra vez oye mira este tipo está todo musculoso que mamado yo también quiero estar así estoy todo flaquito y enano es porque no comí bien de pequeño y te falta ropa por qué estás así ojalá rolos te bane rolos por favor no evané oye pero escúchame no puedo nadar que recuerda que soy otaku y los otaku no se bañan soy un oloroso ya vamos en el barco me vamos acá con billy quién es billy él nos va a llevar hola billy espera billy billy casi te deja no te quiere billy llámanos rápido por favor no creo que sobrevivamos a este es un ámbito es muy grande tomarnos salvo mira es que va adelante él le tiene la ola con sus brazos tremenda cosota yo siento que esto va a ser demasiado fácil mira prácticamente el tipo ese está haciendo todo el trabajo ya pues hay que quedarnos acá entonces no más quieres de modo difícil ya pues camina tú solo yo me quedo acá mira tengo un salvavidas yo tengo un libro tengo este palo que no me acuerdo para qué es qué calificación le dan a este palo tengo una radio no le haces el canchero ahí vino la ola ya acá nos quedamos baja baja no hay nada esta casa está destruida mira todo a todo abran no ni siquiera se puede entrar vamos a quedar rápido que viene la ola espérame oye el mugluz hasta que nos sigue medio raro no ahí viene la ola ahí viene la ola no de verdad para qué te quedaste me distraje ya bueno te espero acá bueno chicos me toca ir solo a verdad recorrer que tengo esto ahí viene ahí viene espera estoy activando este poder ya me estoy transformando en goku roxy voy a salir un rato mira lo que estoy haciendo mira me estoy transformando en goku qué pasó es que a veces la gran formación puede salir mal pues qué porquería ayúdame dame tu mano y se va y y si va a poner a oye pero está muy lejos vamos de nuevo no yo te espero acá yo no voy a ir allá estoy diciendo que te apures de hace rato y tú estás jugando ahí con tu tenedor ya voy a tratar de ir rápido ya esta parte voy a ponerlo en speed por dos o por tres sale del editor editor yo quiero ser una banana grande me puedes hacer grande por favor hola te veo desde lejos por favor que no salga una ola por favor hola hola causa entra 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 oye y esto oye mira estamos en el desierto salimos del lugar nos escapamos oye y qué pasa si vamos hasta el fondo pero muy muy al fondo mira más oro oye es mío es mío hay que seguir buscando hay que seguir buscando oye mira el fondo mira hay oro lo voy a agarrar no causa mi oro es mío es mío es mío es mío es mío es mío oye esta cosa parece lo que hacen los extraterrestres bueno acá creo que ya no hay nada ya ah sí oro lingote de oro dios mío necesitamos siendo millonarios perfecto para irnos de latam mejor vámonos oye el problema es ¿te acuerdas el camino de regreso? yo soy Dora la exploradora versión banana eres el mono de Dora la exploradora ¿y cuál es el chiste? no hay chiste bueno chicos así se acaba el capítulo de Dora la exploradora ¿y qué aprendimos hoy? nada ya llegamos ya ahora sí pasémonos al juego y listo ¿para qué se ruina este teléfono? este nokia mira yo también tengo nokia ¿aló? ¿Sacha? no contesta oye veo una flecha hay que devolvernos no eso te iba a decir a ver hay que seguir la flecha oye te veo demasiado lejos hola dime que es algo bueno no puede ser ¿qué encontraste? no me digas que saliste de latam ya ya basta con los chistes de latam voy a esperar bailando ya causa ya estoy llegando espérame mira lo que hay acá adivina qué Dios mío mira es un marciano oh my god no me lo esperaba vaya vaya y pensar que esto solamente era un juego de tsunami pero ahora buscando a un alien en un tsunami literal mira es el marcianito 100% real no fake bienvenidos de nuevo extraterrestres no olvides de hacer las misiones y darme dos bananas ay yo soy una banana nooo creo que te va a llevar el alien ah no mira acá hay una banana ahora la puedo agarrar wey creo que hay que comprarla en la tienda cuesta 250 nah sabes que esto es una estafa adiós estafador vete a tu planeta ya y cuando nos pasamos del tsunami ahora mismo mira tengo un libro mira yo también tengo un libro aquí escribí todas las promesas de ella me estoy convirtiendo en la banana suprema y ahora si vamos a pasar el juego de verdad ay no ay no salten salten qué cosa es un tsunami pero bajito ahora si vamos a pasar el juego de verdad no eso está fácil y ahora si oye veo algo marido al fondo parece un pollo es un perro panzón ay mira qué es esto avancemos avancemos se me hace tarde tengo que ir a chambear estoy buscando chamba chamba me la paso pensando en chamba chamba rosy qué dame chamba no dios santo me mandó hasta el fondo ahora si me voy poder de la banana suprema yo tengo esto ay me quedé calvo ahora si adiós dios ay esta cosa no sirve mira me mueve lento para qué es eso creo que me protege del agua pero si ni siquiera te cubre la cabeza cómo te va a proteger esa roca que está ahí tiene cara dame chamba no banana si grabas en una frutería me quedé sin dinero mira estoy vendiendo mi paloma y mi gato para que me quede sin dinero cómetela mejor no hay que esperar a que venga la ola córrele 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 no devuélvete no no soltemos soltemos salta uff casi confío en este libro que me diese a alguien lo siento yo no sé leer bueno voy a poner mi teléfono para ver no lo hagas no lo hagas vas a morir por favor que no venga padre nuestro que estás en el cielo no que sea chiquito que sea chiquito no no es en serio no vete en el barco con un tipo que está por ahí ahora si quiero ir al barco ahí viene ahí viene ah pero es pequeñita si pero creo que me va a atrapar ahí viene bueno voy a esperar ya me harté ya voy a comprar mi propio barco y voy a irme solo y nadie va a subir ahora si nos vamos eres el que vaya en ese barco si soy yo no 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 pueden subir no váyanse váyanse aléjense había un tipo que quitó su barco porque no me quería llevar es porque es una banana y me la pasó pensando en chamba vamos a ver donde está conduciendo con su paloma uy que es eso que es el tipo que no se subió al bote paga tú crees que es gratis paga pasaje mira su cara lo boté porque no pagó ya pero míralo está caminando de lo más normal no le importa nada creo que es hacker porque mira no le pasa nada es el admin llegamos al fin ya se terminó el video tengo que ir a chambiar me cae con tu imote una última gran formación para ver si me gran forma esta vez a ver a ver a ver veamos el poder dejen su like para no morirme con la gran formación dejen su like dejen su like no dejaron su like no dejaron su like chicos no dejaron su like y Roxy explotó quiero mandar un saludo muy especial a los siguientes miembros del canal de verdad muchas gracias en serio tú también puedes convertirte en un argonauta de oro solamente debes dar click en unirse y seguir las indicaciones no dejaron su like estar conmigo que no dejaron su like a todos y mi